Aarons presenta el evento Amigos y Familia. Tus amigos de la tienda Aarons están haciendo más fácil que nunca que hagas tuyos los productos que quieres, aunque no tengas crédito. Desde hoy hasta el 16 de mayo comienza solo con $25 y tu primer pago regular es recién el 1 de junio. Sí, solo con $25 comienzas un alquiler para comprar increíbles productos como este juego de lavadora y secadora MakeTag Centennial por solo $79.99 al mes. Sé parte de la familia y amigos de Aarons. Comienza con solo $25 y te ayudamos a ser dueño aunque no tengas crédito.